Carmen, bienvenida, Carmen Usuga, invitada especial a Tony Son también para cantar con los Caballeros del Tango. Gracias por tu presencia, siempre sabes que sos muy, muy bienvenida. Tú que eres la reina de este programa, muchísimas gracias siempre por tus palabras de bienvenida a Telemedellín, a Tony Son, a este grupo maravilloso, me siento supremamente honrada de ser la primera mujer, me tiembla la voz de la emoción. Y que sé que van a pasar muchísimas más mujeres por acá, porque estos Caballeros son unos Caballeros, hermosos, talentosos y personajes maravillosos. Entonces yo feliz, feliz de estar aquí. Y ricos de poder también darle una vuelta a la escena musical del tango en Medellín, no solo con los Caballeros, con ellos solos, sino también invitar a las chicas, a las voces femeninas. Pero por supuesto, siempre ahí estamos para querernos y para pasar momentos lindos con la música y también con la amistad. A Marcelo, a todo este equipo maravilloso de músicos. La emoción. Claro que sí. A los Caballeros del Tango.